Es el sueño, ¿no? De todo el grupo, ganar la medalla de oro, que en la historia de las Leonas es lo único que falta. Sí, es como la herida que no se cerró todavía, nos transmiten también las más grandes, la quieren ganar a toda costa, así que eso también nos da confianza y nos transmite un montón de buena energía, así que vamos a ir por la de oro, así que esperemos que nos hayan traído suerte ustedes también.